Hola, bienvenidos a VisualData Soy Harry Vaquero Y hoy voy a tener el gusto de explicarles Cómo realizar un Dashboard En Excel desde ceros Pero Iniciando desde el final Ok, entonces sin más preámbulos Comencemos Acá en pantalla Están viendo Un Dashboard que tiene que ver Con el negocio del Tráfico de carga aérea Estamos analizando costos Y cantidades, aclaro que todas Estas cantidades son ficticias Son valores inventados, entonces De pronto no son fieles a la realidad Pero para el ejercicio son perfectos Entonces vamos a explicar cada uno De los componentes que ven En pantalla, es importante También aclarar Que las fórmulas Utilizadas en cada uno de los detalles También las voy a Comentar brevemente Para no No ahondar en cada una de ellas Y de pronto desviarnos de lo Fundamental o de lo principal Que es el Dashboard Ok El logo que ven en la izquierda En la izquierda también es ficticio Y los números, vuelvo y lo aclaro También son ficticios Entonces iniciemos Con la parte Más importante O lo básico Diría yo Observen acá en la parte superior derecha Que voy a habilitar Todas las pestañas Acá en la pestaña Vista Barra fórmulas Encabezados Y línea de cuadrícula Observen que el Dashboard Quedó Como si se construye Desde el inicio Y que lo compone de fondo Se ven las celdas Y la edición de las celdas En la En el fondo Noten Que la tabla No es una tabla dinámica Es una tabla Un rango que pasó A tabla Y observen Las gráficas Miren que algunas Las tengo con fondo blanco Y otras no Eso es lo que vamos a mirar Como hacemos cada una de esas cosas Entonces la primera parte Es lo más básico Que sería En la En la pestaña de vista De Excel Miren que Deshabilito La opción de barra de fórmulas Encabezados Y línea de cuadrícula Esto es con el fin De ganar más espacio A la hora de buscar Mostrar el Dashboard Y miren que en la parte superior derecha Le oculto la cinta de opciones Aquí estamos ganando Ganando bastante espacio Para mostrar nuestro Dashboard Observen Que También tengo El zoom De la pantalla De mi computador Al 80% En ocasiones Nosotros hacemos Un reporte O un Dashboard Como este Al 100% Del zoom Y cuando lo vamos a mostrar En un televisor O en una pantalla De presentación O se ve muy pequeño Respecto a las dimensiones De la pantalla O quizás se ve muy grande Mi primera sugerencia Al respecto es Pueden verlo En un televisor grande Donde ustedes Posiblemente Lo vayan a proyectar O similar al cual Realmente lo van a proyectar Y verifiquen ese zoom Para que ustedes puedan utilizar La mayor parte Del espacio Del Excel Eso es súper importante Para que O no les quede Sobrando Espacio O no les quede Faltando espacio Acá lo estamos Utilizando Al 80% Y al conectarse El computador A un televisor Se ve muy bien Porque aprovecha La mayor parte Del espacio Miren que prácticamente Tenemos dos columnas Vacías A la derecha Eso Nos hace Que se vea muy bien El Dashboard Listo Pasemos Después de Esta Parte de espacio Ahora nos vamos a ver Los componentes Que tiene Este Dashboard Lo primero El título Miren que es Un cuadro de texto Yo lo estoy moviendo Alrededor De la pantalla Casualmente El título Queda dentro De algunos De algunos Gráficos Y por encima De unos Y por debajo De otros Eso es Con la opción De traer al frente O enviar Al fondo Y ya lo vamos a ver Un poco más adelante Por ahora Antes de mostrarles Los slicer Y las gráficas Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 Gráficas Y 6 Que sería la tabla Si Miren que En la siguiente pestaña Que he llamado Dinámicas Tengo todas Mis tablas dinámicas 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Tablas dinámicas Cada una De esas tablas Dinámicas Está alimentando Cada uno De los gráficos O en este caso Esta tabla Que tengo En pantalla Es importante Hacer la Claridad De nombrar Cada una De esas tablas Dinámicas Es importante Miren Cuando yo le doy Clic derecho Al mouse Acá tenemos Opciones de tabla Dinámica Miren Nombre de tabla Dinámica Cada una Cada una De esas tablas Dinámicas Yo le tengo Un nombre Eso Te ayudará En el momento Que comiences A conectar La segmentación De datos O slicer Como le llaman Como se dice En inglés Con cada una De las tablas Dinámicas Y así No te confundas En el instante Que estés haciendo Esa conexión Para saber Que va a mover Que botón Mueve Que tabla Dinámica Vuelvo Al dashboard Cada una De estas Segmentaciones De datos Debe mover Un gráfico Puede que necesites Que todos Los botones O que En cada Los slicer O segmentación De datos Mueva Todos los gráficos Eso es posible Como Así mismo Según tu criterio Según el reporte Solamente Mueva uno O dos gráficos O específicamente Algunas cosas Del dashboard Eso es muy importante Por eso Es que a cada Tabla dinámica Le coloco su nombre Entonces Vuelvo Al dashboard Los pongo En contexto Tenemos Valores Valores De cada una De la carga Que significa El tráfico aéreo En el caso Inter Eso hace referencia A internacional Y NAC Es nacional Aunque el ejemplo Está basado En ciudades De Colombia Pues ustedes Lo pueden aplicar A cualquiera A cualquiera De sus países Origen Entonces miren La base Voy a pasar A la base Tenemos Fecha de carga Hora de descarga Aerolínea Equipo asignado Número de vuelo Origen de vuelo Tipo Aeronave Capacidad de toneladas De la aeronave Peso de carga O peso De descarga En este caso La aeronave Tiene capacidad De 16 toneladas Y se descargaron 11 Carga internacional O Carga internacional Carga nacional Pasajeros internacionales Y pasajeros nacionales A que hace referencia La de la pasajeros Cuando llega un avión Trae pasajeros Y lo que hace La empresa Descarga Es Valga la redundancia Descargar las maletas Esa es la de carga De pasajeros Y cuando eso lo carga Pues en ese caso Esos aviones No incluyen pasajeros Ok Tengo el nombre Del aeropuerto Hace referencia Al Nombre ficticio De aeropuertos En Colombia Pero Pero pues igual No son reales Y ciudades La ciudad donde llega El avión Porque también tengo Acá tenemos Origen del vuelo Tenemos la ciudad De donde viene el vuelo Y a la ciudad Donde llega Esa es nuestra base De datos Original Al final De esta base De datos Yo he calculado Unos campos Estos que tienen Sus Sus etiquetas En verde Esos son Los campos Que yo ya Yo he calculado Aparte Para el ejercicio Que les estoy mostrando De estas que están En azules La base original Es los letreros En azul Y los campos Adicionales Son los letreros En verde Ok Entonces como he preparado La base de datos Que es lo primero Que uno debe hacer Antes de iniciar El dashboard Para saber Cuáles son Las tablas dinámicas Que va a crear Y con qué Objetivo Qué información Va a mostrar O qué información Va a graficar Entonces Lo primero que hice Fue traer el costo Por carga De la tonelada Eso de dónde Lo obtuve De esta pestaña Que dice Costo tonelada Si También traje O separé Gerencia Línea Y coordinador Voy a mostrarles La barra de fórmula A ver Pestaña Vista Barra de fórmulas Para que ustedes Se den cuenta Cuál es la fórmula Que apliqué Si Quizás algunas personas Que estén viendo Este video No utilizan La forma De tabla Para Para Las bases De datos Entonces Se les hace Extraño Que en el momento De aplicar Una fórmula Que aparentemente Pues utilizan A diario Por ejemplo El buscar B Aparece que es el nombre De la etiqueta O el nombre De la De la columna Eso sucede Cuando ustedes Utilizan tablas Y no rangos Voy a dar un ejemplo Voy a pasar En este momento Aquí a costo A tonelada Perdón A supervisores Ok Este es una Es un rango De datos Este es un rango De datos Pero yo Lo puedo transformar En una tabla Le doy click derecho Perdón Le vamos a dar aquí Mucho mejor Insertar Le doy insertar Y aquí está La opción de Tabla O control Más Q Como aparece ahí La ayuda De Excel Cuando le doy click Me sombrea Me dice que me Converte en tabla Yo le digo Que sí Y es por eso Que le pone Ese color azul Como azul Y blanco Para los diferentes Campos Lo bueno De esto Es que cuando Yo hago Scroll Con el mouse O modo la ruedita Miren que Miren que La parte de arriba Los títulos Los títulos De las columnas A, B, C, D, E, E, F Se transforman En el nombre De los campos De cada columna Si De esta forma Es que Acá En la pestaña Base carga Aparece El nombre De cada columna Al momento De utilizar La fórmula Esto nos ayuda En que sentido Que cuando le agreguemos Datos A las columnas Nosotros Perdón A las tablas Nosotros no tenemos Que ampliar el rango Ya Excel Identifica Los rangos Identifica los rangos De la tabla Porque sabe A que tabla Está apuntando La fórmula En este caso Yo Cuando me entregaron Cuando me entregaron A mi esta base O cuando Desde el inicio Que tenía esta base Estaba en rango Yo la convertí en tabla Y por eso Cuando Creo las fórmulas Me apunta A Los nombres De las columnas Y no un rango Específicamente ¿Si? Es de este Costo de tonelada Cuando hice la fórmula Estaba hecha Un rango Y no una tabla Dicho esto Entonces aclaro Cuáles fueron Las fórmulas Que utilice Acá tenemos Un buscar B Acá lo que está haciendo Lo que está apuntando Es a tipo de carga Mirenlo acá Entonces está buscando El tipo de carga De carga Va a la pestaña Costo tonelada Y me está trayendo El valor De cada uno De estos valores De cada uno De los tipos de carga Entonces Carga internacional 9600 Carga nacional Pasajeros nacionales Y pasajero internacional Lo coloca acá Si ustedes quieren Pueden colocar Estas tablas Que les permiten Traer esta información O Esta de coordinador Que es donde se encuentra La pestaña Supervisores Esa información La pueden colocar Tanto esta De costo de tonelada Como esta De supervisores Que es otra tabla La que acabamos De darle ese nombre Es por eso Que le aparece Como esta forma L inversa Para ampliar la tabla Estas tablas Las pueden colocar En una sola pestaña En este momento Para efectos Del ejercicio Pues yo lo coloque En pestañas diferentes Ok Vuelvo a la Pestaña Base Carga Abrí gerencia Abrí línea De que manera Abrí gerencia Lo hice Mediante un Condicional Si Lo que le estoy diciendo Es igual Si la derecha Otra fórmula Si derecha Si derecha De tipo carga Aquí está Tipo carga 5 O sea que me traiga Los 5 caracteres Contando derecha A izquierda Eso es igual A la palabra Inter Entonces coloque Inter De lo contrario Coloque nacional Hay varias formas De llegar A un resultado Dentro de Excel Eso es lo bueno De Excel Yo aplique esta fórmula Pero no necesariamente Es la única fórmula Que puedo aplicar Para traer La palabra Inter Lo hubiera hecho Con separador De columnas Pero yo lo quiero Hacer formulado ¿Por qué razón? La idea es que Cuando me entreguen Esta base Yo lo tenga formulado Y no tenga que hacer Un paso adicional Simplemente copiar Y pegar Y ya esté formulado ¿Si? Que ese es el objetivo Que cuando llegue acá La base Hasta donde dice Aeropuerto Como yo tengo Formulado Pues retire La palabra Inter Es una forma La otra fórmula Sería con un condicional Y Por ahora Lo estoy haciendo Con la fórmula Condicional Y aplicando Derecha La fórmula derecha Que miren Que la fórmula derecha Va hasta acá Nada más Ya la voy a sombrear Ahí está Eso que estoy sombreando En la barra de fórmulas Derecha Igual Tipo de carga Que es este campo Coma 5 O sea que me traiga 5 caracteres De derecha Izquierda Y si esos 5 caracteres De derecha Izquierda Es igual a Inter Entonces Coma Entre comillas Inter De lo contrario Nacional Listo Ahí tengo una opción Miren que en línea Apliqué Otra fórmula ¿Si? Estoy separando Esto Del tipo de carga Porque lo voy a graficar Por aparte Tenemos dos gerencias Internacional y nacional Dentro de cada gerencia Está carga nacional Y pasajeros nacionales O carga y pasajeros Para internacional y nacional Ok Línea Miren que hice otra fórmula Igual si O Tipo de carga Que es esta columna de acá La J La columna J Es igual a carga internacional O carga inter O Tipo de carga Es igual a carga nacional Como las dos tienen La palabra carga Entonces le estoy colocando Es igual Entre comillas a carga De lo contrario Coloque paz De pasajeros Listo Y ahí le doy enter ¿Si? En coordinador Apliqué un buscar B Para La pestaña que dice Supervisores Con el fin De traer El nombre del coordinador Voy a ir a mi pestaña Supervisores Entonces acá Está ubicando Una columna Que se llama equipo Que está en base carga Miremoslo acá En base carga Coordinador Equipo asignado Miremos equipo asignado Equipo asignado Es la columna de Águila 3 Condor 2 Gavilán 1 Alcon 3 Bueno Podría ser cualquier nombre Y en supervisores Por ejemplo Águila 3 En supervisores Águila 3 Corresponde a Johnny Bravo Condor 3 En Karen Torres Cada Coordinador Tiene 3 grupos De trabajo No quise Centrarme En desplegar Cada uno De esos equipos Pero ustedes Para el ejemplo Pues podrían también Hacerlo y crear Más tablas dinámicas Que tengan que ver Con el detalle De esos equipos Fui un poquito Más general Únicamente con el coordinador Entonces base carga Llevo aquí Volvemos acá A coordinador Y acá al desplegar Están los cuatro Coordinadores Que están Que los trae Con la fórmula De buscar B Basados en el equipo Equipo asignado Ok Ahora el costo carga Lo único que hago Es multiplicar El costo carga Que traje acá Costo carga tonelada Por El peso De la carga En toneladas Peso de carga De toneladas O sea Multiplicado Con la columna I Si fuera un rango Pues básicamente Multiplicaría M por I O I Por M Pero en este caso Pues muestra los nombres Por lo que es Una tabla Y no un rango Esto que tenemos Acá en pantalla Listo Ya tenemos nuestra base Creada Entonces lo que pasamos a hacer Son las tablas dinámicas Aquí están Las tablas dinámicas Si En los videos anteriores Aclaro Que Lo ideal es Hacer una tabla dinámica La que sea Y comenzar a copiar Y pegar Esa misma tabla dinámica Para que Excel Interprete Que Estamos utilizando La misma base De datos Y que va a alimentar Todas esas tablas dinámicas Más no que Cada tabla dinámica Es una base De datos Distinta Ese es un consejo Que les doy En ocasiones Cuando creo una tabla dinámica Así sea De la misma base De datos Por aparte Excel interpreta Que es otra base Entonces por eso El consejo es Hago una tabla dinámica Y la copio Y la pego Entonces voy a hacer Una tabla dinámica Para mostrar el ejemplo Estoy acá En mi base De datos Que es la pestaña Base carga Y voy a decirle Insertar Tabla dinámica Selecciono una tabla rango Tabla rango Si Vamos a dejarlo así Para que me lo ponga En otra hoja Aceptar Listo Acá me creo la hoja Número 2 Me trajo la tabla dinámica Entonces voy a colocar La El campo de aerolínea En filas Ese mismo campo de aerolínea Lo voy a colocar en valores Para que haga un conteo Listo Ahí me está contando La cantidad de registros Si Por cada una de las aerolíneas Entonces El consejo que les estoy dando Y para aclarar En el ejemplo Es copiar Control C Y a este costado Control B Así es que debemos hacer Las tablas dinámicas De la misma base Para crear el dashboard Para que Excel Interprete como tal Que es la misma base Con varias tablas dinámicas Ahora Y esto lo vamos a hacer Durante todo el ejercicio Clic derecho Opciones de tabla dinámica Y le coloco El nombre Para identificar De que está tratando Acá voy a colocar Aerolíneas Listo Aerolíneas Y voy a quitar Este check Autoajustar Anchos de columnas Al actualizar Si Para que Cuando yo la actualice No se agrande La tabla dinámica Si es que Yo reduje Las columnas Por un nombre O simplemente Lo reduje Por gusto Voy a quitar Acá Aceptar Como por ejemplo Voy a hacerlo aquí Listo Ahí La columna La puse Más pequeña Si yo no le quito Ese check Cuando le de Actualizar Ella vuelve Y hace esto La tabla dinámica Vuelve Y toma su tamaño Original Ok Pues ya No lo va a hacer Porque yo ajusté Le quité el check O sea Acá yo le puedo Colocar Aerolínea Aerolínea Si yo lo hago así Excel no me va a dejar Ah porque le coloque Un espacio Ok Aerolínea Listo Perfecto Y esta La copio La pego al lado A esta le vamos a colocar Otro nombre Pero antes Pongámosle Quitemos la aerolínea Y pongámosle Equipo asignado Listo Clic derecho Opciones de tabla dinámica Ahí dice Excel tabla dinámica 2 Entonces yo le voy a colocar Equipo Asignado Si Y lo mismo Auto Ajustar anchos de columnas Al actualizar Le quito el check Aceptar Listo Ahí ya cree dos tablas dinámicas De la misma manera Vamos a hacer las tablas dinámicas Del ejemplo Por ahora esta hoja La vamos a eliminar Pero para que ustedes Se den cuenta Como es que fabricamos Cada una de las tablas dinámicas Entonces le voy a borrar O eliminar Hoja 2 De esa manera Es que se crean Las tablas dinámicas Entonces Yo previamente Ya Creé estas tablas dinámicas Que están alimentando El dashboard Entonces Vamos a retornar Al dashboard Y vamos a mirar Cual es la primera La primera dice Costo carga por gerencia Vamos a comenzar De arriba Hacia abajo Y asimismo De izquierda a derecha En lo que vamos Explicando Les había mostrado Antes de iniciar Con costo carga por gerencia Que este Es un cuadro de texto Es una Es una caja de texto Para aquellos Que no lo utilizan La mayoría de personas Hace esto Les voy a mostrar Para eso voy a ir a Vista Encabezados Perdón Líneas de cuadrícula Así Y encabezados Las dos La mayoría de personas Hace esto Sombrea Sombrea Despliega Y acá en inicio Le hace combinar Y centrar Si Y aquí coloca Análisis De tráfico De carga Aérea Bueno Vamos a dejarlo así Solamente para Contextualizar El ejemplo Voy a Bajar estas pestañas Entonces Como les comentaba La mayoría de gente Lo hace así Lo centro Y le subo de tamaño Lo que sucede Con esto Es que Como está Combinado En las celdas Si ustedes Comienzan a mover El dashboard O ampliar Las celdas Esto se va a ver Afectado Y se va a ver Mal Entonces puede que Esto en algún punto Quede Hacia este lado Y cuando ustedes Le quiten Las líneas De cuadrícula Parecerá que Ustedes lo tienen Sin centrar El título Resulta que sí Lo que sucede Es que como le dieron Tamaño a esto Entonces tienen que Volver a corregir La combinación Y en algún instante No les va a permitir Acomodar O se va a ver Que no está centrado Que no está bien ubicado Si Voy a quitarles esto Ok Y a borrarlo Mi consejo es Utilicen una caja De texto Como es Insertar Texto Cuadro de texto Si En ocasiones O en algunas Versiones de Excel No está ahí Donde les indiqué Previamente Sino acá en formas Acá también está Cuadro de texto Miren Y acá Les escribo Todo mi título Mucho mejor Acá pues ya Seleccionando esta caja de texto Le puedo dar negrilla Centrarlo Y subir de tamaño La letra ¿Si? ¿Qué puede suceder con esta caja de texto? Yo la puedo ubicar Donde yo quiera Dentro del dashboard Y no me va a afectar La posición de las celdas Que yo estoy utilizando O en una tabla O en los gráficos No me va a afectar Porque yo puedo ubicar Mi caja de texto Donde yo quiera Y centrarla O alinearla a la derecha O a la izquierda Eso es lo bueno De la caja de texto Voy a dar suprimir Porque pues ya Ya la tenemos acá Simplemente La tomo Y la subo Además De que Como es una caja de texto Excel la toma Como una imagen Entonces Tiene propiedades de imagen Por ejemplo Alcanzan a visualizar Una sombra acá Esa sombra Yo se la hice Formato Efectos de forma Con estas opciones Eso también le da Más estilo Al dashboard El dashboard No es únicamente números Debe tener Una correcta visualización Para que el público O audiencia Que está Atendiendo al dashboard Pues pueda identificar Puntos importantes Del dashboard Y pues verlo Con 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 más entendimiento Si Que la idea Es que ustedes Le muestren Esos datos Y que cualquier persona Lo entienda Y no simplemente Que con el hecho De mostrar números Ya se vea mal Estéticamente No sea agradable Y la audiencia Le pierda Interés Al dashboard O reporte Entonces miren Que yo entré acá Y le apliqué Las sombras a esto Esta fue la que Esta fue la que le apliqué Realmente La de la esquina Perspectiva inferior Entonces cuando Yo le quito La parte Vista En vista En la pestaña Vista Barra de fórmula Encabezado Líneas de cuadrícula Y subo La cinta de opciones Miren como se ve bien Eso le ayuda A dar estilo Al dashboard Y no con la combinación Con la combinación De celdas Esto no es posible Dejando a un lado Lo del título Pasamos Ahora si A la primera parte Que es este gráfico Costo carga por gerencia Los gráficos Que estoy utilizando Acá No son Camisa de once varas Es decir No es camisa de fuerza Si Puedo utilizar otros gráficos Yo consideré Que la mejor forma De visualizarlo Era de esta manera Estoy visualizando Las aerolíneas Por su costo de carga En millones Si Bueno La unidad En que estoy visualizando Los valores No es tan importante Finalmente Es solamente Un ejemplo Pero miren Que acá En ocho mil dólares O pesos Colombianos Mexicanos Peruanos Ah no En Perú Es otra Otra moneda Si Eh Soles Costo por carga Por gerencia Miren que estoy Con cada color Con cada color Que los colores Son iguales Al del logo Muestro Las gerencias Internacional Y nacional De esta manera La suma De las dos Me está mostrando Cuál fue el costo De la carga En ambas Sumadas Que está Por el orden De los ocho mil Entonces acá Estoy visualizando Cuál es la aerolínea Que genera Más costo En la carga O sea La que más Dinero me trae O la que más Beneficios O económicos Me trae A la empresa Si Que en este caso Se llama LOAD Aérea Bueno El nombre Es ficticio Eh Tenemos El valor Más alto Y lo que significa Cada una de las Cada una de las Gerencias Internacional O nacional Ven Este gráfico Lo dice con esta tabla Dinámica Que tenemos acá Me paso acá Mirenlo Está las aerolíneas Internacional Y nacional Internacional Y nacional Es la gerencia Que está en la parte Superior En columnas Y la aerolínea En la parte Izquierda En filas Parte inferior Izquierda Esta opción De filtro Que dice línea No es necesario No es necesario Ya porque Los slider O la segmentación De datos Permite que esto Cambie Y acá Tenemos el costo De carga Esta de gerencia Y costo de carga Fueron creados Gracias Perdón Me voy para Base carga Ok Miren Costo de carga Fue la multiplicación De El valor Que traje acá En M Costo carga Tonelada Y por lo que Descargo Costo de carga Tonelada 9.600 O 9.600 Y lo multiplique Por 11.2 Entonces me dio Este valor Y ese es el mismo Que estoy trayendo Acá en esta tabla Dinámica A la cual Dándole clic derecho Opciones de tabla Dinámica Miren que acá Tiene su nombre Aerolíneas Para yo poderla Identificar fácilmente En el momento Que vaya a ser La conexión De la segmentación De datos Gerencia Costo de carga Aerolínea Ok Listo Vuelvo al dashboard Voy a repetir El gráfico Acá Le doy insertar Gráfico de barras Y tomo Este De Barras Barras Apiladas Mirenlo Le oculto Los botones Gerencia Ocultar botones Control X Le voy a colocar Acá Para realizar El ejemplo Control V Listo Miren que Acá está El mismo Gráfico Está Está El mismo Gráfico Ahora Los colores Voy a tomar Acá El primer Color Que es El azul Claro O azul Cielo Inicio Y voy a buscar Acá Este color No lo encuentran En la paleta De colores De excel Yo lo encontré En un logo En internet Y me pareció Pues agradable Para colocarlo En este dashboard Y lo traje Simplemente pegué El logo Acá Y después Ubiqué Cuál era su Paleta de colores Su código Miren Aquí más en colores Miren Le doy más en Este es el número De ese color 0050 En ocasiones En internet Puedo ubicar eso ¿Cómo hice esto? O sea ¿Cómo encontré El número Del color? Por medio De excel No se puede Pero por Powerpoint Si Y les voy a dar Un ejemplo Voy a tomar Este gráfico Control C Y voy a ver Un powerpoint Este es un truco Realmente Estas cosas Que estamos Diciendo En este momento Es un Truco Para que se les vea Mejor El 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 Lasboard En excel Acá está la figura Entonces lo que voy a hacer Es insertar Cuadro de texto Ahora a ese cuadro de texto Le voy a dar tono Formato de la forma Conto Relleno de la forma Este es un truco Miren que Ese color oscuro No está ahí Pero acá tenemos Una opción Que se llama Cuenta gotas Ese cuenta gotas Como en muchos Programas De diseño Que es muy común Ese botón En powerpoint Si está En excel No Yo lo que hago Es Irme aquí Y ya Entonces cuando ya Si cual es el color De acá Esta Efecto de forma Perdón Relleno de forma A ver Más colores De relleno Aquí ya lo tomo Entonces me está diciendo Exactamente En la paleta De colores Cual es el número Ese mismo número Yo voy y lo coloco En excel Y ya lo tengo Vamos a cerrar El powerpoint Listo Entonces volvemos A nuestra dashboard Era un truco Nada más Para que ustedes Puedan tomar colores Que de pronto Quieren utilizar En su dashboard Y que en la paleta De colores de excel No se encuentra ¿Ven? Ahora este verde Si este verde Si lo ubicamos Rápidamente acá Mirenlo Verde La ubicación De los nombres De los campos O De los nombres De cada color Pues es a criterio Ustedes Pero si ven que Tiene unas líneas De edición Está en la parte superior Tiene negrilla Vamos a tratar De hacerlo De la misma manera Acá nos sale un más Leyenda Arriba Esa ubicación Cada quien Lo hace conforme Pues quiera ¿Si? O vea el espacio Y que se le va mejor En su dashboard En este caso Yo lo que lo ha quedado Así Porque consideré Que pues Era mucho más Fácil para la visualización Y no al costado Porque me le quitaba Quitaba Espacio Al gráfico De barras Entonces lo dejé En la parte superior Y le agregue un título Acá también me pide Título de gráfico Mirenlo Título de gráfico Entonces le doy Check Entonces acá tengo Para colocar el título Que es este que está acá Internacional No nacional A esto También le puedo dar Más tamaño Inicio Puedes subirlo de tamaño Y Para ser coherente Con los colores Que estamos utilizando Voy a seguir utilizando El azul Y le puedo dar negrilla ¿Ven? Ahora Noten también Que en el dashboard Y es algo Que no explican En la mayoría De videos Que por ahí He visto por internet La estética Del dashboard Supremamente importante Para que los datos Se vean bien Y para que la audiencia Entienda lo que Estás transmitiendo Miren el El grueso De las barras Que estoy utilizando En este gráfico Que ya está terminado El tamaño El tamaño Ya lo tenemos Casi igual Y ya les digo Cómo ajustar El tamaño Manualmente Es por los puntos Pero ya les digo Cómo Se puede hacer De otra forma Y que sea Igualito El tamaño A este Entonces Miren que acá Al darle clic Yo le doy Un clic derecho Dar formato A serie de datos Y esta opción Que nos sale Debajo de las barras Acá Ancho del rango Esto Es importante Para el ancho De las barras En todos los gráficos Ustedes van a encontrar Esto Y de pronto Algunas opciones más Dependiendo de la forma Del gráfico Pero acá Yo le puedo dar 50 El ancho De la barra Cambió Si 80 200 Miren Voy a dejarlo En 200 Eso de qué depende De lo que yo quiera Poner en la barra En este caso Yo quería colocar Los valores Que significan Cada una de las barras Por eso le di Un ancho De Voy a confirmarlo Voy a colocar acá 80 Y aquí Le voy a dar En el gráfico Voy a dar clic Miren Tienen 50 En el que estoy fabricando O sea Haciendo el ejemplo Tiene 80 Le vamos a dar Hasta 50 Listo Ya quedo Con el mismo tamaño De las barras Eso es muy importante Y acá Le doy clic derecho Y agregar etiqueta Queda oscuro Simplemente le doy clic derecho Sobre El valor De la etiqueta Y acá en inicio Voy a dar Blanco Para que Haga El contraste Contra Contra La barra Oscura Para la verde Es exactamente Lo mismo Agrego etiquetas Y listo Entonces quedo Un formato De etiquetas Apiladas Lo único Que no tenemos Igual En este momento Pues además Del color De los De los De los nombres De cada barra O sea De las aerolinas O de los valores Del eje X Lo único Que no es igual Es El Los ceros Los decimales Vamos a ver Vamos a ver Si podemos cambiar Los decimales Mirenlo Acá tenemos Todo Para bajar Los decimales Cuando no sea posible O sea Cuando no les de la opción Acá tengo El valor Número Moneda Esta es moneda Este es dinero Miren Ahí me le coloco Más ceros Posiciones decimales Cero Tengo que seleccionar La etiqueta Miren que está muy corrida Está encima Esto Lo mismo El eje X Esas son las cosas Que yo puedo Modificar Miren que cuando Yo le do El eje X Acá me aparece Número Estamos hablando De moneda Pero aparece Algo Que nos va a ayudar A corregir Eso Unidades de visualización Valores en orden inverso Miren como Cambia La Cambia la forma De la gráfica Se ven Ahí le doy check Por ahora Lo vamos a dejar así Unidades de visualización Millones Miren que después De acomodar Millones Como se acomodaron Las barras Y queda muy bien Visualmente se ve muy bien Además de De superponer Un valor sobre otro Que realmente Se ve como desorganizado Entonces ya nos quedó Igual acá Y de hecho Acá en el dashboard Olvidé colocar La La unidad de visualización Acá dice millones Debería estar acá Pero bueno Eso lo podemos colocar Con una caja de texto O así Para ganar espacio Como ustedes quieran Para el ejemplo No importa Podríamos decir Que estos son dólares Finalmente es una moneda Ficticia Listo Ya sabemos Y miren Quedó igual Millones Ya esto Pues simplemente Venir a inicio Escoger el color oscuro Ahí cambio el color oscuro Y darle Negrilla Lo mismo acá El valor El azul Negrilla Listo Ahí tienen el título Tienen internacional Nacional Y quedó Perfecto Quedó igual Ah Falta algo Estas líneas Si ven que los gráficos Están llenos de detalle Esto hace Que el dashboard Cada vez sea Mucho mejor Estas líneas de detalle Son unas líneas secundarias Verticales Y horizontales Ahí de las dos Líneas de cuadrícula Voy a darle clic aquí Ya A la línea interna Ahora si Líneas de cuadrícula Horizontal primario Ahí cambió Ahora le quito el check Vertical subordinado primario Son las líneas tipo logarítmica Horizontal subordinado primario Ven Ahora Pues ya le coloqué Este subordinado horizontal Y lo que voy a hacer Es darle clic Me habilita estas opciones Y voy a darle punteado Y le puedo dar también El color Voy a colocar un valor rojo Para que se note Ahí está Pero mi color Voy a colocar el gris Miren como se ve bien Ahí está Un gráfico igual Hay algo que les había dicho Cuando estaba comenzando A fabricar este gráfico Era Que si yo lo coge Las esquinas Pues le doy el tamaño Que yo quiera Para ubicarlo De la forma que yo desee Dentro del dashboard Para mi La mejor forma En este dashboard Fue ubicarlo En esta esquina Porque iba a colocar Otras cosas Pero miren que el tamaño Yo lo estoy cambiando Manualmente Con el mouse Desde las esquinas Cuando tomen Una imagen De estos gráficos Para llevarlo Por ejemplo A una presentación De powerpoint Si lo llevan Como una imagen Nunca hagan esto En excel Si se puede Porque es de excel El gráfico Pero como una imagen A powerpoint Nunca hagan esto Siempre Lo deben hacer De las esquinas Para que Aumente O disminuya El tamaño De manera proporcional Ahora Para que quede igual A este Y no hacerlo A ojo O de manera Manual Con el mouse Lo que yo hago Es darle clic Aquí sobre el gráfico Voy a habilitar Las pestañas Formato Y miren que acá Me está diciendo El tamaño Exacto Al seleccionar El gráfico Tanto de alto Como de ancho Entonces Estos números Yo al seleccionar El gráfico Que estoy replicando 451 478 Ahí si voy a escribir Manual 451 4.78 Depende de la medida Que lo tengan Algunas personas Según la configuración Del equipo Puede ser coma Y otros punto Solamente es verificar Como está allí Y listo Queda el mismo tamaño También pueden subir Subir y bajar Con las flechas Que están allí Para ubicarlo Yo puedo Tomar varios gráficos Por ejemplo Este que tengo Seleccionado Y presiono La tecla Control Y seguidamente Con el mouse Y aquí Voy a suprimir Voy a suprimir Este gráfico Porque finalmente Ya lo tenemos acá Chegamos si Sonido Con las flechas Con las flechas Con las flechas Ya lo tenemos y Bueno Chegamos Ahí Con las flechas